Oscar Marín, Gózalo en Pereira, papá, y Antioquia para el viejo Caldas Estoy muy preocupado, pues no sé qué tengo yo Pero la mujer se me para, se me para el corazón Y tan bueno que pasaba, conversando con Margot Y ella me acariciaba, y ahí mismo se me paró Me dijo, ¿a usted qué le pasa? Está así por la emoción Vámonos para la casa, o vamos donde el doctor Se me para y se me para, se me para el corazón Y cuando veo una mujer, ahí mismo siento un corrientón Edgar Marín, se te está parando mucho, el corazón, papá Gózalo calidoso, en Guatape y todo oriente Si veo una minifalda y mismo siento un desespero Y siento que se me para, y es por ver eso tan bueno Si me voy pa' la piscina, allá sí es mucho peor Porque allá hay mucha cosita, y no tiene pantalón Eso a cualquiera le pasa, me lo dijo Don Ramón O si a alguien no se le para, es porque él se es un cucarrón Se me para y se me para, se me para el corazón Cuando veo una mujer, ahí mismo siento un corrientón Oye, pues Osvaldo, ¿qué sintió, pues papá? Ay, yo no sé Gózalo de Intervo, y en Manizales también Si veo una minifalda y mismo siento un desespero Y siento que se me para, y es por ver eso tan bueno Si me voy pa' la piscina, allá sí es mucho peor Porque allá hay mucha cosita, y no tiene pantalón Eso a cualquiera le pasa, me lo dijo Don Ramón O si a alguien no se le para, es porque él se es un cucarrón Se me para y se me para, se me para el corazón Cuando veo una mujer, ahí mismo siento un corrientón Se me para y se me para, se me para el corazón Cuando veo una mujer, ahí mismo siento un corrientón